Hola amigos, esta vez estoy con ustedes con un nuevo ritualito por ponerle algún nombre, pero la realidad es que lo que quiero mostrarles en este video es un sanitizador que podemos hacer directamente en casa con elementos y cosas que son bastante económicas y bastante fáciles de conseguir. En este caso, bueno, no nada más desarmarlos, sino explicar un poquito acerca de los elementos que tenemos en cuestión a lo que vamos a ocupar, porque también todos estos elementos se ocupan en lo que es nuestro mundo esotérico. Y por ello me gustaría explicarles un poquito cuál es la función de cada uno de ellos, porque no solamente nos va a ayudar a esta parte de limpiar nuestra casa en cuestionar las bacterias y todo lo que está ahorita muy presente, sino también en la parte esotérica para aumentar la vibración de nuestra casa, de nuestra oficina o en donde lo vayamos a ocupar. Pues ahorita vamos a empezar con algunos de nuestros elementos. Pues bueno, uno de nuestros elementos es la naranja, que es un poderoso atrayente, hablando en el mundo esotérico, también es un poderoso abre caminos. Este elemento en general yo lo utilizo muchísimo para la formación de infusiones, baños, todo lo que tenga que ver con situaciones de abre caminos, para elevar nuestra abundancia también. La naranja es una fruta que se va mucho al rango masculino, está dirigido por un rango masculino y por su fuerza y su potencia está relacionado con el elemento del sol. También se utiliza mucho para rituales de amor. En este caso, bueno, vamos a utilizar lo que es la cáscara como tal, pero también podemos utilizar esencias, podemos utilizar inciensos, también podemos utilizar otras cosas que sean referentes a la naranja en cuestión a lo que es abre caminos. En este caso, sí es vital que sea la cáscara como tal y no meter ningún otro ingrediente para hacer nuestra infusión lo más pura posible. Se recomienda mucho también la parte de la naranja para las armonizaciones y para elevar la energía. Hay que elevar mucho, mucho la energía, sobre todo porque ahorita todo anda un poco bajo. Eso es en cuestión a nuestra querida amiga, la naranja. El romero. También el romero es uno de los elementos primordiales que se utilizan mucho en este mundo esotérico, sobre todo para los procesos de limpia, lo que son procesos de limpia espiritual. La esencia te ayuda también mucho para rituales en cuestión de lo que son bellezas. Se utilizaba hace muchísimo tiempo la esencia pura del romero como una especie de un huento facial mezclado con ciertas cremas para fortalecer la parte de nuestra belleza. Sin embargo, también si mezclamos el romero y lo dejamos en alcohol, este también puede ayudar mucho para la parte de desinflamar los músculos y también ayuda mucho con el tema de las articulaciones. Es buenísimo nuestro amigo romero también. También es otro elemento masculino y que también está regido por el sol. Es una planta bastante, bastante poderosa en cuestión a lo que son las limpias. Por lo general se utiliza también mucho para la parte de los ahumeros y también los baños. Los baños también son muy buenos en cuestionar lo que es romero para el proceso de limpia y de armonización. El vinagre como tal también tiene muchas propiedades para limpiezas. Sobre todo en la parte esotérica este es fundamental, 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 fundamental porque no solamente es para la limpieza de las energías negativas, también nos ayuda mucho para la limpieza de bajos astrales. Por ejemplo, si tenemos en casa esta parte de que vemos sombras o que sentimos presencias o que por ahí sale alguna cosilla ahí corriendo, el vinagre es muy bueno para poder ahuyentar y limpiar todas estas energías negativas que pueden estar ahí. Ayuda mucho también a lo que son la parte de bloqueos energéticos. Entonces si combinamos un poco de vinagre con nuestro romero y le ponemos a lo mejor una ramita de ruda en lo que son nuestros baños, hacemos una infusión bastante, bastante, bastante buena para poder romper con los bloqueos energéticos que nos pueden estar trabando en nuestro día a día. Entonces esta combinación como tal es muy buena. Otro uso que podemos utilizar en el vinagre es cuando limpiamos nuestra casa. Después de barrer y después de trapear ya haciendo el uso de algún, bueno acá en México es el fabuloso, pinol, alguna mezcla de detergentes o de jabones. Después de utilizar ello podemos ocupar en una cubeta agua y echar un chorro de vinagre y empezar a trapear desde al fondo de nuestra casa hacia afuera de nuestra casa pensando y visualizando como la energía negativa empieza a salir de tu hogar. Es buenísimo, buenísimo para destrabar toda la energía negativa que hay. Otra cosa importante que también les quería comentar es para potenciar toda esta situación. Vamos a utilizar una vela dorada, ¿ok? Puede ser también una vela de color blanca o puede ser una vela de color azul. En este caso un azul, ¿por qué? Porque estamos enfocando nuestro, nuestra infusión o nuestro preparado hacia el tema de nuestra salud. Entonces esos son los colores básicos para poder tener un poquito de control en cuestión a lo que es nuestra salud. Pues entonces vamos a empezar a meter nuestros, empezar a armar nuestro frasco con los elementos que tenemos. Es bien importante, por ejemplo, en el caso del romero, si lo tenemos fresco sería sensacional. En caso de no tenerlo no hay ningún problema con el alcohol y con el vinagre esto se van a humectar y van a empezar a soltar también sus propiedades. Ok, pues vamos ahora a proceder a echar los líquidos. Vamos a ocupar la parte de vinagre, más o menos como un cuarto de botella. El otro cuarto lo vamos a ocupar con alcohol y lo que resta lo vamos a ocupar con agua y vamos a cerrar nuestro frasco. Recuerden que es importante mantener nuestro frasco a oscuras. Si se fijan en estos momentos se ve totalmente transparente, pero con el paso de los días este va a ir agarrando una tonalidad naranja y verde. Ok, esto es porque está absorbiendo todas las propiedades de nuestra naranja y también de nuestro romero. Entonces se está concentrando completamente bien. Ok, entonces bueno, ahorita ya tenemos dos frascos. Al final es importante ponerlos en un atomizador, ponerlos en un atomizador para poderlo utilizar en nuestra sala, en nuestras recámaras, en los ambientes donde estemos continuamente, inclusive lo podemos utilizar en nuestras ropas después de que salgamos a calle. Yo lo que he estado haciendo, como les comentaba a un inicio para potencializar esto, es dejarlos en velación para que agarren también esta situación de energías positivas que ahorita creo que son vitales para nosotros el poder contar con este derroche de energía, el poder tener una mente tranquila y también armonizada. Al principio si nosotros lo olemos así como está, obviamente va a oler muchísimo vinagre, pero conforme van pasando los días no solamente agarra otras tonalidades, sino también empieza a absorber mucho por el alcohol el olor del romero. Entonces el aroma se volvió un poquito más agradable y ya no vole tanto vinagre. Y aún así yo creo que vale la pena intentarlo, vale la pena hacerlo y de todos modos el aroma no queda mucho tiempo. Pues espero que les haya gustado este pequeño ritual, que anda ahorita bastante bueno para el tema que traemos, sobre todo que les haya ayudado un poquito con la explicación de los elementos que estamos ocupando y que quede más claro. Y pues los espero en otro video. Y regálenme un like si les gustó, algún comentario, no olviden no pasar de desapercibirse de suscribirse y compartan, compartan porque creo que ahorita es importante esta parte de la información. O sea, tenemos oportunidad de poder compartir con millones de personas en menos de un segundo y creo que vale la pena. Pues les deseo muchas bendiciones, les abrazo el alma, mucha paciencia mis amigos. Este, esperemos que esta situación pase pronto y que sea lo más ameno posible dentro de lo que cabe. Y pues aprender, 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 que creo que esa parte es la que nos va a aliviar la mente. Un abrazo y cuídense mucho.